¡Viva Valverde! Del 25 al 27 de agosto, Valverde celebró sus fiestas en honor a San Bartolomé, unas fechas muy importantes para la localidad que multiplica su población en estos días de verano. Las fiestas de Valverde suponen un encuentro entre todas las familias que pertenecemos a este pueblo. Aquí para el invierno simplemente hay dos casas abiertas y a ver cuatro o cinco habitantes en invierno. Ahora que nos juntaremos una centena, unos cien o por ahí, pues la verdad es que son días de convivencia, de reencontrarte con los amigos, con los familiares e intentarlo pasar lo mejor posible. Y así lo hicieron. Tras el pregón y el chupinazo, los más pequeños se lo pasaron en grande participando en juegos tradicionales. Y los mayores también disfrutaron, incluso los que no son originales de Valverde. Estoy en casa de mi consuegra, pero supone mucho para mí la fiesta sexta. A lo largo de tres días en Valverde hubo actos para los niños, disco móviles, torneo de futbolín, espectáculos de variedades, fiesta de disfraces, charanga, comida de hermandad y otros actos tradicionales en los que los vecinos disfrutaron mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!